Antes de que iniciara el periodo de lluvias, le mostramos en este espacio el riesgo que acecha la zona de San Lucas, Xochimanca, Delegación Xochimilco. Vecinos de la colonia nos mostraron un deslave en la calle Monte Alto. Construyen esta calle sin un estudio previo, sin un muro de contención adecuado, que ha ocasionado que la misma vibración de los vehículos pesados al pasar por esta calle ha provocado múltiples derrumbes. Entonces regresamos solo para percatarnos que la situación empeora cada día. El riesgo es aún más latente. Este derrumbe, ustedes pueden ver las piedras y el deslizamiento que hay acaba de suceder. Las autoridades brillan por su ausencia. Para que se dé usted una idea del peligro que corren las casas de abajo, vas a componer el pie en esta zona y mire, las piedras se van a ciervas. Imagínese lo que ocurriría si esta gran roca que está atrás de mí se viene también abajo. Y bueno, esto puede provocar que se parta la calle y que se deslice totalmente la calle, también poniendo en riesgo las casas que están en la parte alta. Explica que podría desencadenarse un efecto dominó, es decir, que las casas de arriba caigan sobre las de abajo. Por el momento una vivienda ya enfrentó las consecuencias. Se acaba de derrumbar a la cuestión de 15 días la barda y parte de la casa de un vecino. Son seis años que buscan sin éxito el apoyo de las autoridades. Definitivamente hacer el estudio, hacer un muro de contención a lo largo de la calle, como se debió haber hecho desde un principio. Y bueno, también de alguna manera evitar el paso de vehículos pesados totalmente por la calle, por el riesgo y la vibración que están ocasionando. La última petición fue realizada hace unos días al actual delegado Abelino Méndez Rangel. Me dieron audiencia con su secretaria particular. La secretaria no sabía ni de qué estábamos hablando. Me da la impresión que no sabía dónde está San Lucas. ¿Cuándo nos van a hacer caso? ¿Cuándo suceda una desgracia? ¿Cuándo haya muerte? Para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. Alfonso Vargas Torres. Alfonso Vargas Torres. Alfonso Vargas Torres.